Me acuerdo mucho en una anécdota que me contó César Nava, comediante de Guadalajara, que a él le tocó pues lidiar con un redneck, ¿no? Que estaba enfadándolo y enfadándolo y enfadándolo. Y que llegó un punto donde dijo, a ver, ¿los está dejando disfrutar el show? Y todos, no. Entonces, bueno, a la cuenta de tres lo mandamos a chingar a su madre. Es que sí, claro. Y pues ya el hecho de que 100 personas te gustan, te estén mandando a chingar a tu madre, pues ya dices, ay, cabrón. Sí, porque como que solito en tu mesa dices, ay, ay, estoy saliéndome con la mía. Pero después te das cuenta que no le estás cayendo bien ni al resto del bar, ni a nadie. Entonces ya pues esa solita banda ya pues se queda callada. O se salen. Sí, ¿quién no se queda callado después de una mentada de madre? Una mentada de madre masiva, por supuesto. Aprendes, ¿no? Sí. Escuché en una de tus entrevistas con Omar Moreno, que es comediante de, no sé si es de Culiacán él. De Culiacán, sí. Es de Culiacán. Que tú dices que, o bueno, ustedes comentan que el público en Culiacán es mucho de quiero participar. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo, sí. Y también mencionas que Mazatlán es una de las plazas más complicadas, por así decirlo. Sí, sí, es terrible esa plaza. Nada contra la gente de Mazatlán, máximo respeto a la gente de Mazatlán. Me caen bien. Me caen muy bien. Se pueden casar y todo, ¿no? Sí, por mí que se casen entre ellos, que adopten si quieren. Pero, este, como que Mazatlán es una plaza o una ciudad donde la gente tiene actividades de entretenimiento ya establecidas. Que son escuchar banda, ir a la playa, empedar, ir de antro, esas cosas. Y no tienen esta cultura de ver comedia en vivo porque tienen otras miles de cosas que hacer. Entonces, pues, no van. Cuando va a un show en vivo, a menos que sea gente muy famosa, van a esos eventos. Pero si no, no asisten. Entonces, si eres un comediante como yo, que está ahí medianamente llenando lugares, pues, no vayan. ¿Te consideras en esa posición a nivel México todavía? Sí, porque, al menos en aforo, sí. Porque no es como que la cotorriza va ahí, va a llenar un teatro. Probablemente el teatro que llena en la cotorriza en Mazatlán va a ser un teatro mucho más pequeño que en el resto de las ciudades. Porque Mazatlán es una plaza difícil, pero lo van a llenar. No es Richo. O sea, yo no estoy en el nivel de Richo Farrell, ni de Daniel, ni de Carlos, que llenan teatros grandes. Yo, pues, puedo llenar un teatro, más bien un bar como de 100, 120 personas, algo así. Y Mazatlán, pues, me parece difícil. Tal vez si yo fuera a Mazatlán llenaría un lugar, o más bien haría mi show en un lugar chiquito. No sé, de 50 personas, de 30. Pero, pues, si no me va a salir. Si no sale dinero, pues mejor luego no voy. Pero Culiacán sí he ido y ahí sí me va chido. Bueno, o sea, no es la mejor plaza para mí, para mí. Pero la gente que ha ido a verme a Culiacán sí va ahí, cotorrea y todo. Pero sí es de ahí mucho y de interactuar. Sí. De que quieren participar. Te pregunto también porque cuando platiqué... Bueno, vino Nicho aquí a dar una masterclass. Ah, ok. Posaba a los comediantes locales, ¿no? Puse mi casa y así. Y nos comentó esto, que él le pasó una vez que fue a un bar en Culiacán y que la gente... Ni siquiera los abridores se prestaban como esta tarea de empatizar con el headliner. No se investigaban ni ni siquiera se sabían su nombre. O sea, lo basurearon. Y nos estaba platicando todo esto y yo no mames. O sea, sí, lo basurearon. No les importó quién era. Luego, antes de él, tiraron la rutina más homofóbica posible. Lo más machista. Para esto, pues, está esta cuestión del sonidero, ¿no? Que por alguna razón tienen la costumbre de incluir sonidos en rutinas ajenas, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, también estaba comentando que se estableció una dinámica de que todas las personas que se levantaran al baño... Les ponían la garrola de fiesta, fiesta, pluma, pluma. Entonces, pues, ya no dejaban a estar nadie cómodo, nomás por interrumpir a la persona que estaba en el show. Entonces, que cuando él se subió, dijo, a ver, quítenme esa madre. Aquí, la gente que quiere ir al baño, vaya al baño con libertad, ¿no? Tampoco, tampoco. Aquí no le vamos a causar cistitis a nadie, ¿eh? Aquí los riñones van a estar perfectos. Sanos. Sí, sanos. A menos que sea por alcohol. Exactamente. Pero sanos, ¿no? Pero la pipí que quieran, ¿eh? Sí. Yo se las picho. Ay, no. Es que sí, o sea, sobre todo en el norte se usa mucho, bueno, no en todas las partes, pero, por ejemplo, en Monterrey, en Culiacán, se usan estos de los sonidistas. ¿Ah, también en Monterrey se utilizan sonidistas? Muchísimo, sí. O sea, sé que se utilizan en sonidistas, pero individuos, o sea, propios, ¿no? O sea, que yo tengo mi rutina con mi sonidista que sabe cómo interactuar conmigo. Tenemos una rutina entre él y yo, pero así externo. Pero también puedes tener uno externo. O sea, como de, no, pues yo no traigo a nadie, pues hay uno ahí que, pues, me puede meter. Hace sonidos, ¿no? Hace sonidos y el sonidista lo que hace es meter remates o como donde puede surgir un chiste, ahí mete el sonido. Y, pues, a veces, o sea, funciona, pues, la gente que va a esos lugares le gusta. Pero el stand-up, al menos el que yo practico, no es así. Entonces, pues, te saca de pedo cuando no lo usas. Es como, ay, yo no tengo este recurso, no lo necesito, que me estorba, ¿sabes? Entonces, pues, es raro. Es raro hacerlo así, pero... Pero no puedes decir, oigan, la neta, pues... Sí, cuando yo fui a Culiacán sí les dije como de, ajá, muchas gracias. Este, si quieres así, déjalo, Manix. Como que ya... O sea, sí pedí que no interactuara conmigo con sonidos. Sí se puede pedir. Desde antes. O sea, no... Pero ya te había pasado que te interrumpieran alguna vez. O sea, ¿cuántas veces has ido a Culiacán? No, a Culiacán solo he ido dos veces. Ok. Solo he ido dos veces. Bueno, yo sola. Y una vez también le abrí a Carlos Vallarta en Culiacán. Pero la primera vez sí como que me interrumpieron y lo pedí en el show, como de, ya no me interrumpan. Y la segunda vez que fui lo pedí desde antes. Como con que nada más pongan la rola de entrada y con eso. Es todo. Pero, pues, bien. La gente se portó chida. Sí. ¿Crees que es como cuestión más cultural? ¿O es como tú también de, desde este papel de, oigan, pues yo ya sé cómo funciona el negocio. Enseñar como, oigan, pues esto a lo mejor está dejándoles a desear a la gente que viene a presentarse más ganas de regresar, ¿no? Pues no sé. O sea, yo siento que es una cosa así cultural. Bueno, no cultural, pero están acostumbrados a que así suceda con el sonidista. Entonces, pues, solo si va alguien que no es de esa ciudad, pues solo lo puedes pedir y listo. O sea, si no lo necesitas, solo lo pides y ya. Pero no siento que a la gente le haga falta. O sea, no es como que cuando la gente vio mi show diga, ah, hubiera estado padrísimo que tuviera sus sonidos. Sí, con ese efecto. No, o sea, el redoble, ¿no? Sí, no, porque pues mi fandom sabe que yo no uso ese recurso. Pero, pues, si en esa plaza se usa con los comediantes locales, pues que lo usen. También no tengo pedo con eso. O sea, tampoco soy una purista de, ah, no. Si eres sonidista no es estado. Eso no es comedia. De ninguna manera. Si funciona, yo estoy viendo que funciona, pues adelante. Sí, y pues a veces funciona hasta mejor, ¿no? O sea, al menos para animar a un público, por ejemplo, que hay un comediante que tiene un sonidista que se llama El Maestro Limpio. Bueno, se llama Mario Ortega, ¿no? Ok. Ok. Se llama El Maestro Limpio. No, se llama El Maestro Limpio de la Comedia, ¿no? Se autonombró El Maestro Limpio de la Comedia. Y él, pues, tiene una rutina con sonidistas porque tiene la influencia de trabajar aquí con, cuando estuvo El Unicornio aquí en Chihuahua. Ah, ok. Conectó con muchos comediantes de Monterrey. Entonces, tiene esa influencia, ¿no? Como de los inicios de Mike Salazar. Sí, sí, claro. Al menos así lo puedo entender yo, ¿no? Porque también tengo 25 años. Mike Salazar es de las referencias que tengo yo para demostrar a un sonidista, ¿no? Entonces, pues es un show diferente. O sea, y no tiene nada de malo. No, funciona. Pero también le pongo a pensar. De que, bueno, yo no podría depender de algo externo para, ¿cómo se dice? Hacer validar mi propia comedia. Ajá. Sí, eso solo es un estilo diferente. O sea, así como hay gente que usa sonidistas, también hay gente que usa props. O gente que usa un personaje. O gente que, ¿sabes? Entonces, hay muchas ramas y muchos estilos de hacer comedia. Y, pues, listo. Con que hagan reír al público, para mí es suficiente. O sea, nunca pasó por tu mente este de que, bueno, no sé. O sea, como decías tú ahorita. O sea, lo del público, que no está acostumbrado, llega con esta positura de rechazo. Luego se pasa eso a los comediantes. ¿Nunca te tocó a ti vivir esa etapa donde veías esta conversación social de comediantes que decían, no, pues, es que eso no es comedia, no? Ah, bueno, sí. O sea, muchas veces pasa que comediantes que son, que llevan mucho más trayectoria o que son de otro estilo. Es como de, ah, eso que están haciendo no es comedia. Y ya pura vulgaridad y puras groserías y puras, ¿sabes? O sea, se pueden quejar de muchas cosas. Así como yo seguramente me quejaré de la próxima generación de comediantes que hagan cosas raras que yo no hago. Voy a decir, ay, esa clase de cosas que... Pero, pues, es un proceso. Tienes que pasar. Entonces, pues, sí, sí me tocó escuchar gente a la que no le gustaba el stand-up porque solo vio un comediante que no le gustó. Pero también conozco gente que no lo conocía y empezó a meterse al stand-up y ahora es súper fan. Y, ¿sabes? O sea, hay de todo. Entonces, pues, con que tú hagas la chamba que a ti te gusta es suficiente. Siempre hay público para todo. Sí.